bienvenidos a un nuevo vídeo de cine remake y bueno estamos aquí en plaza lima norte justamente hemos llegado aquí al friki festival hoy se presenta a cesar franco así que vamos a ver qué novedades hay aquí en tiendas y fan club dentro del friki festival cuarta edición desde la primera edición del friki festival hemos tenido las esculturas toda una hilera de tortugas ninjas me han dado algo bien bacán que es esto a esta expositor con mi tira de superhéroes así que vamos a ver qué encontramos por ahí si eres fanático de todo este mundo friki es muy importante que lleves contigo un accesorio puede ser una sortija un collar un dije una pulsera y ese tipo de cosas lo puedes encontrar aquí en collector store aquí tenemos llaveros de la liga de la justicia de iron man de shock y capitan américa batman jigsaw deadpool ahorita que está de moda el guantelete el infinito de tanos con todas las gemas el logo de avengers así pero con todo el detalle de ultrón mira esa maravilla agarras y ahí está la gente ya está ingresando y aquí será el escenario donde más tarde se estará presentando césar franco aquí en el friki festival he encontrado otro tipo de polos la tienda jedi company pero la diferencia es que todos los pueblos son negros y de un estilo más dark más oscuro pero está más cool polos de star wars mira el detalle de esta jedi company hay de kylo rey el milenium falcon tiene Darth Vader Chewbacca hay mucha variedad y también tiene superhéroes ya sabes si te gusta un estilo así más oscuro mira esta toda variedad de polos en color negro que puedes encontrar aquí en jedi company y en facebook así jedi company ya lo saben chicos gente bonita prepárense para el rato vamos a tener el mejor la mejor experiencia de nuestra vida y ese fue césar franco haciendo prueba de sonido aquí en el friki festival a punto de lanzar el trailer de game mania aquí en el friki festival cuando vean este video el trailer ya va a estar en el aire así que pueden ir acá a mi canal youtube para checarlo si después de ver este video vayan al canal de renato minatea a ver el trailer de game mania estamos aquí en el stand de batman fan club peru tenemos el banner acá de la liga de la justicia y por aquí tienen la batiseñal mira esta harley queen ah y ahora estamos aquí en el stand de mis amigos de the mother box en el cual aquí abarca más del universo de easy comics tanto héroes como villanos ahí está su colección de funko pop de los chicos ah genial me gusta el detalle de la batiseñal si eres fanático puedes venir y adquirir estos tatuajes del escuadrón suicida están bravasos a pesar de ver esas cosas maravillosas yo soy fan marvelita y bueno obviamente tengo que visitar a mis amigos de marvel peru que en esta ocasión han tenido unas esculturas muy bravasas miren este busto de wolverine está genial estos son de mis amigos de petra taller de escultura varias esculturas acá basadas en el universo cinematográfico de marvel con el presidente de marvel peru que tal como estas? estamos entusiasmados con este evento la cuarta edición del friki face obviamente es un éxito si porque también esto ya saben que estamos entusiasmados con el tema del lanzamiento del trailer de infinity world claro cuéntame sobre tu personaje de que te tratas bueno soy Athena de caballero jodiaco favorito también así que estoy aquí en el friki face video pueden encontrar en mi fanpage como camela alejandra rb ahí le dan like te han traído aquí a los personajes a esculturas esto está bravaso ahí estamos listo gracias todo esto que acaban de ver es gracias a mis amigos de la force gracias y chefe ¿%. esa pasión es la pasión delози lucha la pasión del otro en 933 que animo pasa el personaje al otro es la esposa el una que nos ayuda a la esposa el otro vamos muchachos vamos a mover esas manitas cuando yo les diga ya Es la nube voladora Vamos hoy a viajar A aceptar la gloria al pensar A intentar el cielo continuar Un gallo salvo que empieza Y esta es la presentación de César Franco Aquí en la cuarta edición del Friki Festival Y bueno, si te gustó el video suscríbete O si no, compártelo porque no te lo puedes gustar Esto ha sido CineRemail